¿Qué hubo raza? Este es su brother El Juanito reportando en vivo desde el Hymania 2014. Aquí por jugar a Street Fighter y jugar al King of Fighters, a huevo. Al rato voy a entrevistar a los participantes en el torneo de KOF 13. ¡Una, dos, tres, dos! ¡Buenos días, señores! Al lado de Europa, pero todo bien, todo chingón. Pues aquí estoy con el de Cyber Games, Guamuchis, que fue el que me invitó para acá, que me dijo ¡Juanito, güey, deja de jalártela viendo gente, ay, vente a Culiacán, ¿verdad, güey? El que le daba a dar los viáticos ahorita, sí, sí, es cierto, sí. ¡Había una combo friki! ¡Pero no, la verga, estaba bien zarra, atascado de gente hasta el culo! ¡Que aire acondicionado, bien a gusto, güey! Sí, sí, ayer había más personas, pero ahorita ya nada más está el top 8 de Street y de KOF, y ahora se termina el torneo. ¿Cómo es que tú agarraste raza y, hey, güey, vámonos a dar la vuelta, a ver si es cierto que somos tan chingones? Ahí en Cyber Games, Guamuchis, ahí tiene su casa. Tratamos de apoyar a cualquier talento, ya sea estatal o nacional, hemos apoyado ya varios. Y en este torneo sí apoyamos también a unos 4 o 5 participantes de Sinaloa y de todo el país. ¿Qué onda, güey? Pero yo escuché que eres la verga en el KOF 2002, güey, mejor del mundo, ¿sabe qué, güey? No, pues, sí, en su tiempo sí fui bueno, pero no soy el mejor, está muy cabrón saber quién es el mejor. ¿Y en el KOF 13 dijiste, no, ya, mejor Street Fighter 4? Lo que pasa es que jugué a Street Fighter 4 y en línea se juega muy bien, entonces le dediqué tiempo al Street y pues mi trabajo ya no me permitió estar jugando varios juegos. Entonces le di tiempo a Street y como KOF 13 no se jugaba bien en línea, pues ya no pude jugar KOF 13. Pinche lag mató a KOF, güey. Machín, lo mató. O sea, SNK nunca se ha ido a hacer un juego en línea bien. Vale en verga, güey. Sí. Pues para que vean que también hay morras coferas, aquí estoy con PoliRN, la que por allá me contaron que es la mejor cofera del país. Es cierto que me andaban muy chiteando. Realmente yo no considero que sea la mejor del país porque hubo un torneo femenil y yo no asistí, pero podría ser, tal vez. Defiéndese entre los vatos chingones. Ah, sí, ellos saben que no pueden juguetear conmigo porque ya saben, peligro, peligro. Si entraste al torneo aquí contra los güeyes. Claro que sí, pero me falta un poco más para alcanzarlos todavía. Es que estos son que el mejor de México, que este vato quedó en quinto en la Evo, ¿es otro pedo? No, están muy pesados todos ahorita y entre más pasa el tiempo más nivel hay, así que hay que ponerse al tiro. Si no, no. Que también eres cosplayer. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿A jugar o a hacer cosplays? Me gustan los cosplays que me identifican conmigo, con el personaje, más que nada con los que juego. Porque como me gustan los juegos de pelea y todo, me gusta mucho el cosplay por eso interpretar al personaje, más que nada. Y le dedico más tiempo al juego. ¿Y qué onda con eso de Team Chaos? ¿De dónde son o qué tranza? Yo soy Real Kim de Los Ángeles, California. Soy representando aquí Team Chaos. Somos un grupo de coferos que tenemos ya rato, desde la 94, jugando y apoyando la escena. Pues esa vez me tocó quedar en top 8. Hasta ahí llegué porque la neta están muy pesados aquí en México. Los coferos de México para mí son los mejores del mundo. O sea, para ser el top 8 de aquí, de allá, como que sí le mete buenos trancasos a los güeyes aquí en la New Geo. Sí, a huevo. Uno, yo lo juego más que nada porque me gusta el juego, soy fan, pero no me lo tomo muy en serio como antes. O sea, uno ya está grande, pues, para andar ahí ardillándose, que no, no mames, y la depresión y todo eso. Yo vengo aquí a disfrutar y, pues, este, me tocó jugar y gané mis varios juegos y, este, top 8. ¿Pasaste bien? ¿Estás satisfecho con lo que lograste? ¿Y qué hubo? ¿Vas a volver del año que entra? Sí, a huevo. Yo vengo aquí a Culiacana, más que nada al ambiente. Tengo amigos... ¡La morra, güey! No, no, pinches culichis son otro pedo aquí. Todas las viejas están bien preciosas. Ahorita vamos a ir a un antro a ver pelos, todo. ¡Qué, amor! A huevo, los mariscos. Compramos una pizza Don Cangrejo acá, pizza con... ¡Con pulpo, camarón, hostión! Pinche aguachila ahí en la pizza. No, es otro pinche ambiente. La neta, para el otro año, vénganse en Aljaimania. Va a estar con todo otra vez. Pues aquí estoy con un luchador mexicano, el Colt, que yo no sé por qué, pero... ¿Tanto las rifas en vida real como en virtual o cómo está el rollo, carnal? No, bueno, yo soy el principal comentarista de los Juegos de Peleas en México. Hemos estado trabajando ya durante unos dos, tres años, haciendo comentario tanto en México como en Estados Unidos en un par de ocasiones. Y, bueno, como siempre es un placer y un gusto venir acá a Culiacán. Y estar en Jaimania, ya mi segundo Jaimania aquí con los Darksiders. Un buen evento, jugadores internacionales hoy. Y, pues, disfrutando un poquito de lo que es la hospitalidad del noreste caliente. ¡Pinche calorón, güey! Sí, bueno, la verdad es que ha estado muy bien. No nos hemos encontrado nada feo. Desde la vez pasada que vine, fue un gusto poder venir y conocer la ciudad. Darme cuenta que muchas veces más es el miedo que la realidad. Entonces, en verdad, me lo ha pasado muy bien. El clima es increíble, la ciudad es muy bella. Entonces, en general, una gran experiencia venir cada vez a Culiacán. ¿Cómo ves el nivel de los coferos? Porque el torneo este tuvo medio carriaco la final, ¿no, güey? Mira, aquí GoFighters en México es posiblemente nuestro juego más fuerte. A nivel internacional tenemos al que, en mi opinión, es el mejor jugador del mundo. Hoy se enfrentaron aquí cuatro o seis de los mejores diez jugadores de México. Entonces, definitivamente fue un torneo de altísimo nivel. Cualquier extranjero que viniera aquí se toparía con pared al enfrentarse a los jugadores que vimos hoy en la final. Y además a cualquier otro de los muchos que se quedaron en el camino. Pues aquí estoy con un carnal que dicen que es la verga en el King of Fighters 13. Por ahí mire que te andaban gritando, ¡Kupa! ¡Kupa! ¿Pero cómo te dicen, carnal? Así, el Nick Bueno. Nick, pues, Kupa, Kupa, así como todos me dicen. O güero, güero, Kupa. Güero, güero. Güero, 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 Kupa o Kupa, como quieran llamar. O sea, ya las dos, pues... ¿Y la leyenda de cómo surgió tu apodo, güey? De un compañero allá de Tijuana que le dice flamenco. Él jugaba 2002, ahorita está jugando 13, pues ya con nosotros. Quiere aprender, pues quiere volver a la comunidad alcofera y todo. Me empezaron a decir Kupa porque me parecía la tortuguita del Mario Bros. Cuando empecé a jugar la KOF, King of Fighters. Estabas gordito, qué pedo, güey. Estabas gordito y tenía una espaldona, algo bien, acá como... Parecía el Tortuga Ninja, el Rafael, acá se cuenta. Teníamos un carnal que también parecía Tortuga, el güey, pues le pusimos el Caguamo. Empecé a jugar, pues, juegos de pelea ya como en el 2009, finales de 2009, lo que es KOF 2002. Ya la 2002 lo empecé a jugar lo que es finales del 2009. Ahí fue donde empecé a agarrar nivel, donde me gustó lo que es el juego de peleas y... Pues se dio, pues, se dio la oportunidad de... Te clavaste acá y, ey, güey, que hay torneos y que hay gamers profesionales y que agárrate contra los chingones. Me puse más las pilas, me puse, ajá, me dio más motivación jugarla. Sobre todo porque me enteré que había torneos y todo eso y, pues, empecé a jugar más constantemente. Me apliqué más al juego lo que es la KOF. Es la ciudad de Culiacán, es otro pedo, se lo recomiendo. Y los coferos chingones, lo. Se lo recomiendo, la verdad. ¿Sabe un torneo? Ey, güey, vámonos para allá, ¿no? Que no tengo feria. Yo te patrocino, que a ver cómo le hacemos, vendemos tamales. Sí, tratamos de hacer lo posible por eso. Tratar de mandar un representante a algún torneo nacional o internacional. A veces se puede, a veces no, pero siempre tratamos. ¿Y tú también juegas o nomás tienes tu negocio ahí, los ayudas, apoyo moral? No, no, también juego y ahí estoy de reta para el que quiera ir a retar. Soy malo, pero juego de todo. El chiste es que tú en tu negocio, si alguien quiere sacar cura con Player 2, échale uno aquí a la vez. Sí, ahí generalmente los juegos de pelea es gratis. No cobramos para jugar juegos de pelea. Siempre y cuando quieran aprender, ¿no? Y quieran sumarse a la comunidad. O sea, que quieran venir para acá representando al negocio y todo el rollo. Sí, a Culiacán, hemos ido a Tijuana, a San Diego, a Guadalajara, a Mochi, Sobregón, Hermosillo, Guasave. Todo el Pacífico, güey. Sí, sí, sí. También ahí en Guamuchis le hemos hecho unos 4 o 5 torneos muy buenos, muy interesantes. Y sí, tratamos, si no de ir, pues de apoyar a los que podamos. Cuando hagas un torneo aquí en Guamuchis, tú dime, Juanito, güey, cájale. Te doy una dotación gratis de Gentile, güey, pero cájale, güey. ¿Y también has sido convenciones a concursar en cosplay o qué onda? Me han dicho que tengo bonitos cosplays, pero realmente nunca he concursado en I1. ¿Nomás vas a lucir un ratito ahí? Sí, claro, divertirme. ¿Y aquí no quisiste venir con cosplay? Sí, traje un cosplays, pero dado la pequeñez del evento, pues no lo usé. A mí me trajeron a jugar. Exacto, ya no me vengo a jugar y me concentra jugar y ya. Que vean que también hay coferas. Para mí que sí te gana. Sí le ganas ese güey, ¿verdad? Claro. En Los Ángeles, carnal, algún evento que quieras que me deje caer allá, güey. No, pues al pinche Evo. Es el torneo más perro, pues, de Paracof. Otra vez va a estar, este, en los juegos titulares. Tal vez sea la última vez que esté en los juegos titulares el COF, pero ha que ir para apoyar y la neta no se van a arrepentir. Team Chaos, este, si vienen fuera de México, nosotros apoyamos a todos los coferos. El año pasado apoyamos a muchos coferos de Chile, de varias partes del... ¡De Chile, güey! De Chile, un saludo a mis camaradas allá de Chile, al Zero Black. Tengo varios, pues. Pero sí, este, apoyando la escena, va a estar bueno, va a estar bueno el... ¡Coff will never die, dicen por allá, güey! Sí, a huevo. Y si no está en el Evo, de todos modos, cáiganle. Nosotros ponemos ahí unos set-ups y se arman la reta. Yo te reto en la New Year, la COF 98. Este año me dejó ir, ¿qué hubo? No, esa es la vera, vera. Sí, güey, este, ahí vas a ser bienvenido. Nosotros estábamos un tour allá para que veas cómo está el ambiente cofero, pues, gringo. Pero es lo mismo, pues, somos raza y apoyamos el COF siempre. ¿Y si sabe llave de lucha o la pura máscara? No, es el... Solo el personaje. En algún momento decidí que era más divertido o más interesante ponerme una máscara encima que ser solo un gordito chistoso que se pone a decir babosadas. ¿Y la máscara es diseño original tuyo o qué pedo, güey? Más o menos. Está basada en un personaje, pero sí es diseño mío y mandado a hacer ahí en Deportes Martínez, en la Ciudad de México. ¿Algo que le quieras comentar a los que quieran hacerse pros o algo, güey? Pues, que eso no es un camino fácil, es de dedicación, esfuerzo y mucho estudio. Salgan de sus casas, vengan a eventos, vuélvanse parte de una comunidad que no está aquí para enfrentarse a ustedes, sino para ayudarlos a mejorar. Somos, muchas veces se cree que esta comunidad es muy agresiva. ¡Fucking noob! Son mentiras, güey. O sea, dicen, mira, güey, yo te voy a enseñar, güey, yo te voy a ser pro. Sí, te tomas con pared al darte cuenta de que nada más eras el mejor de la cuadra. Llegas y te enfrentas a personas que se dedican de verdad a esto, y ahí es donde tú tienes que tomar la decisión, si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Conlleva mucho poder estar ahí arriba, tener los tamaños, el control mental de poder enfrentarte a personas que has admirado toda tu vida. Muchos de aquí se han enfrentado a jugadores extranjeros que han admirado, que entraron a esto por ellos. No es fácil. Si chivean cuando están contra él, ¿verdad, güey? Puede ser, pero realmente hay mucha satisfacción en esto. Bienvenidos todos los que quieran volverse parte de esta comunidad, vengan. Y pues estamos aquí para divertirnos todos juntos. Es que, güey, verla en Twitch TV no es la misma. No, 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 vengan acá en vivo. A Culiacán, a Guamuchel, a Coliseo Versus, al Rebo, del DF, a todos los torneos que puedan. No van a decepcionarse. Siempre están muy padres todos estos torneos. Caerle a eventos como este, el Jaimanía, a los que organiza mi compa el Ciber. Y pues el chiste es sacar Cura en buen plan. Jaimanía 2014, un gran, gran evento. Esperamos estar en el 2015 y tratar de apoyar también el evento en el 2015. Tratamos de apoyar todo lo que pude y ya en el 2015 trataremos de apoyarlo más directamente a Jaimanía. 2015 o 2016, no sé, el Team Darksiders qué planes tenga. Porque yo miré la final, si andaba bien parejones, loco. Sí, no, 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 huevo, no, 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 es un, no, es un monstruo, es un, neta que mis respetos. Yo no puedo, yo no puedo decir que le gano, porque todo puede pasar lo que es un 2 de 3, un 3 de 5, pero la verdad, mis respetos para huevo. No puedo decir que me gana, la verdad. Estamos muy parejos, estamos muy parejos y... Sí, es lo chilo, huey, porque estás viendo un torneo y ha de cuenta, no, que Corea contra Perú y el de Corea lo viola en el piso con él. Sí, pues... Y aquí, verga, 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 no saben ni qué pedo. Y a la raza aburrida porque estaban tan parejos que no pasaba nada, huey. No, pues es que son muy buenos todos, pues, es una competencia buena, nadie sabe quién le gana y a quién no. Todo puede pasar, pues todos son muy buenos, estamos en el mismo nivel, pues, como quien dice para mí, pues yo pienso eso. ¿Una última cosa que quieras recomendarle a los coferos de México? No, pues, pues, jueguen y jueguen, diviértanse, convivan, no caigan en la ardillez, eso es la verdad, es muy malo, está muy feo. El pedo es, ¿cómo se llama? Convivir con la raza, hacer amigos. Sí, tú llegas aquí bien camaradas, ¡eh, el Juanito, huey, cáele, huey! Yo te presento a este cabrón, le hice en el cupo. Es la ardillez en el juego, en el juego es muy bueno, echar carrille, que me gelas y que te gana, que todo bien piso. El trash tal que te decía el organizador. Queremos que el evento haga un honor a su nombre de caimanías, que eches el barrio, que grites, que cuando le peguen un coco a un güey, le eches el barrio, todo iguale, si no jueguen. Oigan, 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 oigan. Oigan, ahí es su ardillez, al que me refiero a esa ardillez es buena. Buena, pero la verdad así por fuera... Esquarrille, buen plano, huey. Ajá, en buen plano, de que me caiga gorda, este güey es bien mamón, porque no, no, ahí de eso no va. Diviértanse, agarren cura y hagan compillas, amigos sobre todo. Este fue el Kupa campeón de King of Fighters 13. Saludo a los que es a Seth, Seth que es mi patrocinador de XTR, y a mis amigos de los MPB, que a mí que me considera ese team. Y pues Santuario, XR Santuario y MPB Cupa Sobre este fue el Cupa Un pozo para la cámara Hemos estado en Guadalajara, Monterrey Tijuana Veracruz, Acapulco Hay una serie de eventos que se organizan en el país A lo ancho y largo de la república Y en Estados Unidos pues está desde luego El Evo, en Las Vegas South Cal Regionals, Final Round En Atlanta, varios lugares Y hasta allá se dejan ir loco Pues no es que me dejen Es más de que uno va Entonces, este es mi compa El Colt, comentarista de Juegos de Pelea de México Un saludo, pero acá de El Luchador Rudo En Culiacán no se ha estado jugando mucho los jueves Ya apenas regresaron por el Hype Mania Pero se estuvieron jugando otras pendejadas Como Dota O LOL No güey, a mí me caen gordas Esas madres masivas RPG Yo no le veo fin a esa chingadera Dicen que un ruso Ya consiguió todo En el mentado Wow Dicen Pero por los pinches rusos no tienen video Y yo no sé que pedo Pero pues supongo que va a estar muy chingón Porque se juntan estadios Del torneo Se juntan estadios Y todos están viendo LOL ¿Y aquí cuántos somos? Así es ¿Algo que quieras decir para acabar la entrevista? No pues Que hace falta Que jueguen más Para poder Poder hacer crecer la comunidad Y que ya saben Que el cofre nos une Y chingón Pásenla chingón Y diviértanse Jueguen Pero no se estresen Si pierden no hay pedo Siempre Nunca se Se gana Nunca Tampoco nunca se pierde Estamos entre brother Claro no hay pedo Chistes Aprender Ok guys Now I'm with Snake Eyes From Los Angeles You see Internacionales No We're in an international tournament You know what Actually I went to Revo Like About five months ago And Turns out Some of the guys Are pretty good But Here in Kulikon They have like About ten players That are really good Like I can see them Making Maybe coming in first place At Wednesday Night Fights In the Capcom You see some Kulichi Owning The tournament Yeah Yep